Se armó, se armó la cató, me están yendo los policías para allá. Me parece que el quincho, zona del quincho, el noa. Están yendo los policías. Allá están tirando piedras. Están toda la gente corriendo ahí, mirá. Están sacando a toda la gente, se están tirando piedras con la policía. Gente corriendo ahí. Piedras con la policía, eh. Qué que loco, la puta madre. Uy, con papas. Qué que loco, guacho.